Muy buenos días queridos amigos y bienvenido a nuestro espacio de la Santa Misa desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Preside la Santa Eucaristía el prelado de la diócesis cordobesa Monseñor Demetrio Fernanda González. En el momento de darle la bienvenida a los telespectadores de Canal 13 Televisión y a nuestro compañero Manuel Martínez Lagares. Manuel, bienvenido. Muchas gracias Paco, buenos días. Pues vamos a comenzar la retransmisión de esta Eucaristía correspondiente al décimo domingo de tiempo ordinario. Interviene en la parte musical la Coral Lucentina y la Orquesta Sinfónica Lucentina del maestro Chicano Muñoz. Interpretarán la misa del Campo Andaluz del compositor lucentino Antonio Villa Álvarez Sotomayor. Así pues, le dejamos ya con la Sagrada Eucaristía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros, y vos del Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y muchos gentíos. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo, ¡No llores! Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo, ¡Muchacho! ¡A ti te digo, levántate! El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios, diciendo, ¡Un gran profeta ha surgido entre nosotros! ¡Dios ha visitado a su pueblo! La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Excelentísimo Cabildo de la Catedral, rector, formadores y alumnos del seminario, queridos diáconos, queridos fieles todos que acudís a esta misa del domingo en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Saludamos también a todos los que por televisión, especialmente ancianos o enfermos o impedidos, seguís la misa del domingo, que es momento de encuentro con Jesucristo resucitado, para escuchar su palabra y para recibir su cuerpo como alimento de vida eterna. Jesucristo aparece en el Evangelio hoy resucitando a un joven. Él tiene capacidad para devolver la vida a quien la ha perdido. Y no sólo en este caso, sino en otros, aparece en el Evangelio devolviendo la vida, resucitando. Al hijo de la viuda de Naín, que hoy hemos escuchado, a la hija de Jairo, a su amigo Lázaro, de manera que nos está diciendo que Él, incluso a los muertos, les puede dar vida, ha venido para que tengan vida, tengamos vida y vida en abundancia. Al recorrer las distintas parroquias de la diócesis y los padres y educadores que me escuchan coincidirán, uno ve muchas veces cómo jóvenes, buenos, muchachos y muchachas, se alejan de Dios. Y uno piensa para sus adentros, y a veces incluso lo expresa, qué lástima que recorras tu juventud alejado de Dios, quebrantando los mandamientos de Dios, rompiendo esa alianza de amor. Porque el pecado, cuando rompe con Dios al hombre y lo destroza, le deja muerto y le deja sin vida, parece exteriormente, pues que es feliz y que disfruta de todo lo que la vida le pueda ofrecer, pero hay algo que la vida le ofrece, que es la amistad con Jesucristo, es la relación con Dios, que muchas veces está muerta. Por el contrario, sobre todo en las confirmaciones de tantos jóvenes, en esta época del año litúrgico, cuántos jóvenes resucitan por el perdón de sus pecados, por el sacramento de la Eucaristía, recibido como alimento, por el sacramento de la confirmación, que les fortalecerá en la fe para toda su vida. Es un gozo ver que esta palabra de Jesucristo en el Evangelio se cumple en miles y miles de jóvenes hoy. Esa palabra de Jesús, joven, a ti te lo digo, levántate. Y cuando parecía que esa vida ya no tenía arreglo o no tenía solución, cuando parece que las fuerzas humanas no dan más de sí, cuando parece que la muerte es la que debe reinar en el corazón, Jesucristo se hace presente y dice, joven, levántate. Y muchos escuchan esta voz y acogen el don de Dios y reciben la misericordia de Dios y continúan su vida en la iglesia y en la sociedad con nuevas energías recibidas de la gracia de Dios. Nos dice el Evangelio de hoy que cuando fue resucitado aquel joven, Jesús se lo devolvió a su madre. ¿Quién es su madre en nuestro caso? En el caso de estos miles de jóvenes que reciben la confirmación o que se acercan al sacramento del perdón y recuperan la gracia perdida. Su madre es la iglesia. La iglesia se alegra de recuperar a tantos jóvenes que por una razón o por otra se apartan de Dios. La iglesia convoca a los jóvenes. Vivimos hace dos años la gran jornada mundial de la juventud en Madrid que fue una expresión de que la iglesia es joven y de que la iglesia tiene futuro porque muchos jóvenes han conocido a Jesucristo y a pesar de sus debilidades o sus pecados confían en la fuerza de Cristo, la fuerza de su resurrección que es capaz de dar vida a los muertos. Y dentro de un mes largo celebraremos la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro con la presencia del Papa Francisco que se desplazará hasta allí. Miles de jóvenes también de España acudirán a esa jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro. Y muchos jóvenes al escuchar la voz de Dios la palabra de Jesucristo las catequesis que allí se explican recuperan la esperanza y la vida de gracia porque con Jesucristo es posible vivir y vivir esta vida nueva que nos ha traído el resucitado. Y son devueltos a su madre, la iglesia para que se goce con ellos y puedan disfrutar todos de los bienes de la casa de Dios de la misericordia de Dios de la Eucaristía compartida que es Cristo vivo del testimonio de la caridad de unos para con otros en la convivencia comunitaria de la iglesia. Y junto a esa gran jornada mundial de la juventud otras concretamente en el Rocío los jóvenes de esta región del sur de España de Andalucía son convocados al Rocío durante esos mismos días y acudirán miles de jóvenes andaluces porque en esta tierra de María Santísima muchos jóvenes al escuchar la voz de Cristo recuperan la salud espiritual y vuelven a encontrarse consigo mismos y a encontrarse con Dios y a encontrarse con muchos contemporáneos y darse cuenta que ser creyente no es una cosa rara sino que hay miles de jóvenes contemporáneos que como ellos creen en Jesucristo siguen a Jesucristo y quieren construir un mundo nuevo. El mundo nuevo y del futuro no se construirá por el botellón se construirá por la unión con Jesucristo y por el trabajo constante de cada día en la preparación profesional y en la disponibilidad para un mundo más justo más solidario y más fraterno. A Río de Janeiro o al Rocío o a los encuentros de jóvenes a Guadalupe o a los distintos santuarios de la Virgen o a Montilla a San Juan de Ávila tantos jóvenes han peregrinado y siguen haciéndolo durante este año jubilar. Escuchan la palabra de Jesús y esto debe darnos a todos una gran esperanza a todos los que trabajamos con los jóvenes en la iglesia en el campo educativo en el campo familiar o en cualquiera de los ámbitos. Jesucristo tiene fuerza para atraer el corazón de un joven y con la palabra de Cristo joven levántate es posible una nueva vida. Pongámonos al servicio de los jóvenes con esta fuerza que viene de Cristo y que cuando ellos la experimentan sienten una vida nueva que nunca habían conocido ni disfrutado y para eso está la iglesia para eso estamos nosotros para proporcionársela en el nombre del Señor. Gracias querida Coral Lucentina y Orquesta del Conservatorio de Lucena vuestra presencia nos llena de alegría al escuchar con aires andaluces la misa del campo andaluz compuesta en honor de la Virgen de Araceli. Ahora vamos a profesar el credo que será cantado en esta misma misa y con estas mismas músicas que el año de la fe en el que nos encontramos nos ayude a todos a profesar esta fe la fe de la iglesia que ha aprendido que ha cuajado que ha producido frutos abundantes en esta tierra bendita de Andalucía que así sea que así sea. de Andalucía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¡Suscríbete al canal! Te rogamos, óyenos, por los que sufren y padecen, para que el Señor venga en su socorro, los saque de la prueba y los confirme en la esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, por los que estamos aquí reunidos en el Señor, para que sepamos amarnos mutuamente y tengamos un solo corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones de tu Iglesia, líbrala de todo mal y protégela de todo peligro, a fin de que puedas servirte con entera libertad por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Padre Todopoderoso. Mira, complacido Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Porque tenemos tiempo a vosotros, el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Jesús, ven y el que está creado. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitar nos dio nueva vida y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Líbranos de todos los males Señor, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Dados fraternalmente la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los sacramentos como es el sacramento de la confirmación. Jesús por tanto devuelve la vida a esa juventud y también devuelve esas vidas jóvenes a la iglesias a la iglesias para disfrutar con ellas una una vida la de la juventud una vida dentro de la iglesia que va a tener especialmente este año unas jornadas en río de janeiro una jornada mundial de la juventud a la que asistirá evidentemente el papa francisco y que aquí en españa también se van a poder seguir para aquellos jóvenes que no puedan estar en río también podrán seguirlos a través de ese encuentro. Que aquí en andalucía se va a tener en la aldea del rocío en huelva hay que disfrutar de la iglesia nos decía don demetrio disfrutar de lo de la eucaristía y en definitiva disfrutar del amor de dios un amor de dios que se nos hacía muy presente especialmente en esta esta semana en el día del sagrado corazón de jesús un corazón lleno de amor que jesús nos ha transmitido jesucristo tiene fuerza para atraer a la juventud y también para decirles a juventud levántate nos decía nuestro compañero que esta eucaristía está interviniendo en la parte musical la coral y la orquesta sinfónica de lucena decir también que precisamente en el día de hoy están concelebrando con el prelado de la diosis cordobesa miembros del cabildo catedralicio y actuando como maestro de ceremonias el canónigo don manuel montilla cerca de 120 miembros componen tanto coral como orquesta lucentina en esta mañana donde los sones y las voces de esta agrupación musical suenan a través de canal dioses televisión y de canal 3 en el día de hoy Gracias. Gracias. Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias de nuevo. La Virgen de Araceli estará muy contenta de haber llegado hasta la Catedral de Córdoba a través de vuestras voces, interpretando esta misa en su honor, la misa del Campo Andaluz. Que paséis todos buen domingo. Os doy la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pues con la bendición de Monseñor Demetrio Fernández vamos a dar por concluida la retransmisión de esta Eucaristía correspondiente al décimo domingo de tiempo ordinario. Querido compañero Manuel, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti, Paco. Gracias también al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba por permitirnos estar hoy con todos ustedes en toda España a través de Canal 13. Y feliz Día del Señor a todos. Salve, salve, salve la inaventura, casa, 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 casa pura y más. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve Salme pecadora, doy tu bendición, te implora, y en tu amor está deshecho, está deshecho. Salme pecadora, doy tu amor está deshecho.